Hoy vamos a dispararle a una cabeza de cerdo, vamos a dispararle con estos 3 rifles de aquí, este es el Daisy Powerline 880, este es el Daisy Powerline 901 y este es el Daisy Powerline modelo 35 Vamos a dispararle a esta cabeza de cerdo de por aquí, es bastante dura, es una cabeza de cerdo de 8.85 libras, vamos a estar utilizando estos costones de aquí, son puntudos y voy a dispararle a 10 bombazos, quiero ver si es capaz de atravesar o penetrar el cráneo del chancho Primero voy a comenzar con el Daisy Powerline 35, la verdad que he oído mucha gente decir que estos rifles son juguetes Yo no sé si sea verdad lo que dicen, no solo lo dicen para ganar visitas porque estos rifles pegan y pegan bastante fuerte Vamos a dispararle justo aquí en el centro así, una X y justo aquí Ahí disparamos Bueno, vamos a ver si penetró, el disparo fue justo aquí en la cabeza Y, oh amigos, ahí lo tenemos Penetró la cabeza del puerco Ahí penetró, como pueden ver, hizo un agujero en su cabeza Y penetró No sé si salió Oh sí Salió por la parte de atrás Penetró por completo la cabeza del chancho de 85 libras Para que vean que estos no son juguetes, son bastante peligrosos Ahora vamos a probar con el rifle DICE 880 A ver si este también lo puede lograr Este también lo vamos a disparar a 10 bombazos Voy a decirles algo lastimosamente Que es que ahorita me acabo de dar cuenta que el rifle se me acaba de arruinar O sea, no sé qué pasó y se le atascó la posta y no lo voy a poder disparar Así que este no lo vamos a disparar lastimosamente No vamos a poder utilizarlo Pero, tengo el 901 Y vamos a ver si este también lo logra Si recuerdan un video que subí no hace mucho Donde le disparábamos a un caparazón de tortuga Y le disparaba con este rifle En realidad el caparazón lo penetró por completo Ahora veamos si este rifle también es capaz de penetrar las cabezas del chancho Bueno, veamos a ver si lo logró penetrar Ok, ahí lo tenemos Penetró también la cabeza del chancho Este es un chancho de 85 libras Deben una idea de que un rifle de estos de multibombeo Tanto como el Daisy Powerland 35 Que no son rifles que cuesten más de, que serían 50 dólares Ha logrado penetrar las cabezas del puerco O sea, es impresionante Aquí fue con el 901 Y, no, este no salió No hubo salida en este Y ahí como pueden ver penetró esto Y el 35 lo penetró por completo la cabeza del chancho Esto es bastante impresionante Para un rifle de estos de multibombeo Y también no disparamos con el Daisy 880 Pero si el 35 lo logró el 880 También lo va a lograr Esto la verdad me ha parecido bastante impresionante Pero ahora, dicho esto Quiero hacer otro disparo más Y esta vez quiero dispararle a una distancia de 15 yardas Con el Daisy Powerline 35 Para ver si lo logra Bueno, vamos a ver donde pegó Pegamos aquí Y vamos a ver si lo pasó El Daisy Powerline 35 Y No le pegué en el cráneo Le pegué aquí Pero aún así Logró atravesar toda la carne del chancho Voy a hacer otro intento más Bueno, aquí tenemos el disparo Tuve que hacer otro intento más Porque no sé dónde fue a pegar Y veamos a ver si penetró Y Pues Sorprendentemente No logró penetrar La cabeza de puerco No Parecerá el quemarropa Si lo logró Pero Se quedó Muy poquito para penetrar Bueno, el Daisy 35 A una distancia de 15 yardas No lo logró Ahora vamos a probar con el 901 A ver si lo logra A 10 bombazos A una distancia de 15 yardas También A ver si también lo logra Bueno, vamos a ver si este sí lo logró Vamos a ver dónde pegó Después de un par de intentos Ya logré pegar Y pegó Justo aquí Vamos a ver Oh, sí Atravesó la cabeza del chancho Aunque por muy poco La pasó Miren No tuvimos esta penetración Pero sí Fueble de Monveo Porque supuestamente Se consideran juguetes Pero utilizamos Estas postas de aquí Y estas postas Tampoco es que sean Las mejores del mundo Las más penetrantes Y aún si así Lograron pasar La cabeza de un chancho De 85 libras 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 De 85 libras